Compite del Ministerio del Deporte Lunes, miércoles y viernes hacemos nuestro segmento Pautas Deporte Radio Este vínculo que tenemos junto al Ministerio del Deporte Donde vamos conociendo diferentes disciplinas, diferentes deportistas Y hoy nos toca no conocer, porque ya las conocemos Pero si ustedes, para los que nos están escuchando en la radio A las chicas del Vole y Arena Porque hoy estamos con la Fran Rivas, con la Cris Forpal Que son las máximas exponentes en nuestro país Y les pregunto, y las saludo por supuesto Francisca, Cris, ¿cómo les va? ¿Cómo fue este histórico bronce que consiguieron en el circuito mundial de volei? Que fue en Lituania Cuéntenme un poquito de eso, porque uno no se imagina el volei y arena en Lituania ¿Cómo están y felicitaciones? Hola, bueno, sí, fue un poco, o sea, no fue inesperado Creo que se venía trabajando para eso Pero sí nos pilla en casi mitad de pandemia Y agarrando un poco de ritmo de volei Y de conociendo nuevas instancias De jugar con un poco de viento, con frío Llegamos allá, estamos en una concentración en... Si no me equivoco Y vamos, allá está súper helado, me vamos preparada Así que fue un torneo súper trabajado Pero ahora ya pasó eso Estamos enfocados en cosas con mucha más prioridad en este momento Y el circuito que se ha ido desde ahí en adelante ha sido súper bueno Cris, yo sé que, bueno, le van a preguntar a mis compañeros por los que se les viene en Brasil ¿En Lituania jugaron en playa o jugaron en una cancha de arena? No, era una ciudad tipo... Así, no tenía playa Como ahora que estamos acá en Brasil Que entrenamos al lado del mar Pero instalan canchas Y finalmente el volei playa se puede jugar En muchos lugares aunque no haya playa Como la Fran decía Yo pienso que ese torneo también era una preparación Para lo que estamos viviendo hoy día Que es la clasificación olímpica Y siempre lo vimos como parte del calendario Y con miras a lo que vamos a vivir ahora en marzo Que es el repechaje por el club olímpico Así que estamos... Hemos tenido una buena preparación Y estamos confiadas en que tenemos que hacer lo que sabemos hacer Y que se puede dar la situación Hola Cris, hola Fran, José y Anúa por acá Un gusto saludarlas, hace tiempo no las veía Tantos pelotazos que no nos veíamos Dicho esto Cuénteme un poquito Porque claro, recién la Cris decía ¿Te acordás cuando me agarraron la pelotaza? Son buenas tardes Son buenas Sí, para ustedes que no reciben los pelotazos Ya, porque me desconcentro Perdón, perdón Ustedes hablaban de la buena preparación que han hecho Pero venimos de un año nefasto en preparación Yo las veía a ustedes en sus redes sociales Entrenando como podían Y quiero saber un poquito más allá de la actualidad del deporte en sí De ustedes ¿Qué tanto se pierde la parte técnica? Porque parte física podía entrenar Pero el vuelo de la pelota, el rebote, qué sé yo ¿Se demora mucho en volver a agarrar la técnica? Al nivel fino que ustedes manejan Y la cosa más loca que se le ocurrió en cuarentena Para poder entrenar de la mejor forma Mira, yo creo que es como andar en bicicleta Uno lleva tanto tiempo en este deporte Que también no es como que uno deja dos semanas Y después es como, ¿cómo se hace? No, o sea, uno sabe Lo que pasa es que por ahí Ocho meses ¿La fineza? Sí, no, eso sí La fineza Pero en el general está ahí O sea, y si te preocupaste de no Dejarte estar tanto También por ahí la vuelta es rápido Es como, sí Es verdad que uno pierde precisión Y por ahí Estado físico Pero también como deportista Es más fácil para nosotros recuperar ese tiempo Entre comillas perdido Porque hemos hecho esta actividad durante toda nuestra vida Entonces La pandemia A mí en lo personal O sea, todo este año Que se corrieran los Juegos Olímpicos De verdad que a mí me vino como anillo al dedo Yo necesitaba Yo me venía cambiando de deporte Del volei de indoor Me venía cambiando del volei de playa En enero Y en marzo jugábamos la clasificación olímpica Entonces En este marzo del año pasado Se pasa todo lo que pasa con el COVID Y a mí me da una ventana de un año Para prepararme Y hoy día Yo siento que llego en otras condiciones Con otras Como también Desde la cabeza y de lo físico A enfrentar esta Este cupo olímpico Así que por mi parte Este año fue muy provechoso También es verdad Que mucha gente tuvo poca oportunidad De prepararse Pero En nuestro caso Bueno, el IND El comité Nuestra propia federación Se la jugó con una gira Muy Muy enriquecedora en Europa Y ahora también En esta gira Que vamos a estar Un poquito más de dos semanas Acá en Brasil Así que No sé cómo decírtelo Pero para mí Fue positivo Finalmente Que pasara todo esto Yo lo necesitaba Y por mi parte No estás más honesta Menos diplomática Yo vivo en un departamento Entonces Distinta A la crítica En casa Vivo en departamento A mí me costó Mucho hablar del ritmo En el sentido Más físico Porque si bien Estaba haciendo Mucho físico En mi casa No era como Que podía tener Un piso 18 100 kilos En disco Y algo por el estilo Entonces Como no tuviese Algo loco Yo sí Agarraba dos Birones De 20 litros Los metía En un palo De alpiradora Me ponía un cojín Y hacía un hip Todos esos ejercicios Que era lo que podía hacer Y lo que me podía Es genial Entonces A mí me costó Mucho En el sentido Del regreso Agarrar un poco La parte física Bajé mucho El peso En cuarentena Entonces Me costó Agarrar la masa Muscular Y todo Pero ya Ahora Como dice La crisis El proceso Que se dio De la gira De Europa Fue un proceso De adaptación Para mí Un proceso Psicológico Súper fuerte De intentar Volver a tono Y ahora En Brasil En cuanto a que estamos Como en nuestro mejor momento Si bien es cierto Hemos pasado Por un año Como de pandemia Como dijo La crisis Nos vino Como anillo al dedo Este año De preparación Por tener fiato Porque como dice La crisis Llevaba tres meses Jugando Hoy en día El juego Es completamente Distinto Es un juego Súper de cómplice Y nada Vamos Pero con toda La guerra Y más ¿Cómo está Francisca? Cris Un gusto De saludarlas Fernanda Agustín Tapia Por acá Yo tengo una duda Porque el repechaje Para el cupo olímpico Iba a ser en Venezuela Ahora ustedes están en Brasil Y juegan con Paraguay Entonces ¿Cómo está? Me parece que es algo complejo Explicar ¿No? ¿Cómo va a ser Este sistema Para poder estar en Tokio? Y bueno No hemos tenido que adaptar A todas estas situaciones Que tú dices Que primero va a ser A finales de marzo Que después va a ser En Abril Que después va a ser A mitad de febrero Que va a ser en Venezuela Que quizás no va a ser En Venezuela Que quizás va a ser En Paraguay Pero no se sabe Entonces fueron Está todo incierto Y no es solo el volei No somos nosotras Las hoy Sino que todo el mundo Está Todo el mundo Está siendo afectado Por esto Nuestras colegas Con las que nos vamos A jugar el cupo También han vivido La misma situación Entonces Hace un año También Lo más positivo Ha sido Poder adaptarse De manera rápida A todos estos cambios Que vienen Y tener en cuenta Que en realidad No pasa Si la fecha No pasa nada Si tú te tienes Que estar preparando Igual Entonces Entendimos con la Fran Finalmente Que se fijó el torneo Ahora el 13 de marzo Finalmente vamos a jugar En Paraguay Contra Paraguay Sin público Sin público chileno Por lo menos Pero de verdad Que yo siento Que todas estas condiciones Nos han hecho También saber Cómo adaptarnos rápido A lo que A lo que venga Y eso ha sido Algo muy positivo Que hemos vivido Como grupo También viajaba En un momento La Pilar Mardones Que era la dupla Número 2 de Chile Se le cenó De la espalda Una semana Antes del torneo Tuvieron que llamar A la Nicole Mi hermana Y también Es adaptarse O sea No se puede quedar En los lamentos En el pucha En el que hubiera O sea Hay que dar vuelta A la página Trabajar con lo que tenemos Todo pasa por algo Y siento que el grupo Lo ha enfrentado bien Y a pesar de que Ha sido todo incierto Hemos podido Finalmente Tener la mente En el objetivo Que es estar lista Para cuando sea Chicas y pensando A ver ¿Uno le gusta Proyectar un poquitito Lo que vaya a ser Su participación Los próximos Partidos Y pensando En llegar Ya En que puedan avanzar En las llaves Que lleguen a esta fase final ¿Cuál de todos Los rivales A los cuales Potencialmente Tendrían que enfrentar Es el más difícil Argentina Sí 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 Argentina Yo creo que El rival Argentina Es el equipo Que ha ido A los últimos Dos Juegos Olímpicos A los de Londres Y a los de Rio de Janeiro Pero el nivel Americano Súper parejo Hasta el final Y sobre todo En femenino Depende mucho En cómo está Uno ese día Hoy día La brecha Con Argentina Está mucho más chica Que antes Antes era un equipo Que se arrancaba Que uno sabía Directamente Que iba a ganar La clasificación Hoy día Está abierto Y está la llave O sea Finalmente El que esté mejor Ese día Va a ser el que se lleve La clasificación A los Juegos Entonces Colombia también Es un rival duro Y hay que tener en cuenta Que así como Nosotros nos estamos Matando aquí Frenando Las otras Es lo mismo Entonces En realidad Va a ser una guerra Y va a ser Finalmente Yo creo que va a quedarse Con el equipo Que más quiera Ese equipo olímpico Y es lo que esperamos Que las chicas Puedan estar En los Juegos Olímpicos Que bueno Que Marco y Esteban También puedan estar Imagínale Tener representantes Masculino y femenino En el Vole y Arena Sería Extraordinario Fran Cris Les mandamos un abrazo A seguir entrenando A seguir poniéndole Matándose Como decía la Fran Y que logren Todos los objetivos Pensando en Tokio 2021 Un abrazo Y gracias por estar Gracias a ustedes Por la instancia También Y gracias por llamarnos Nos vemos Cuídense Éxito Vamos Éxito Éxito Chao Chao Y junto ahí A nuestras chicas Del Vole y Arena Que esperamos Que les vaya increíble Cerramos esto que fue Pautas Deporte Radio Esto fue Deporte Radio Una sección presentada Por Chile Compite Del Ministerio del Deporte Está llegando información Está llegando información Algunos dicen Que están dudas Otros dicen Que va sí o sí Hablo de la fecha clasificada